hola cómo están como ya vimos el unboxing de la cámara versión pro para clases híbridas la cual me permite hacer varias cosas distintas en donde les voy a mostrar ahora cómo es la mecánica esta cámara si bien tiene eje x eje y para poder moverla de forma horizontal y de forma vertical la voy a mostrar cómo funciona cuando está conectada entonces lo primero que hace que es una calibración al momento de enchufarla va a generar el movimiento de rotación para poder hacer su calibración inicial y una vez que está calibrada ustedes van a tener en su poder un control remoto que permite controlar el movimiento de la cámara cuando está hacia la derecha o hacia la izquierda al momento que estoy generando mi clase y puedo mover hacia arriba o hacia abajo el enfoque de esta cámara y también me permite hacer un zoom que es muy importante porque este es un óptico llega hasta 10 veces la distancia eso quiere decir que si yo tengo esta cámara a 4 o 5 metros de distancia podría generar un primer plano de la sala de clases o de la pizarra para que los niños puedan ver el detalle cuando el profesor está registrando escribiendo un ejercicio de matemática por ejemplo o el lenguaje y se pueda ver bien de forma remota entonces esta es la cámara la versión profesional para clases remotas y viene con la posibilidad de conectarla en la parte trasera por usb al computador si la dejo de forma móvil sobre un trípode tengo hasta tres metros de cable usb para conectarla y si la quiero dejar instalada en el techo iría en forma invertida con un cable de hasta 20 metros de distancia entre la cámara y el computador del profesor entonces también si quisiera conectarla a una señal dvr o nvr un circuito de cámaras centralizados también es posible realizar ese tipo de implementaciones esta es la mejor versión para clases remotas en cuanto a cámaras de transmisión virtual ok ahora en esta otra oportunidad vamos a mostrar un poco cómo funciona la segunda cámara que en la versión pro en donde tenemos una cámara que permite generar movimiento y podemos tener zoom o proyección hacia arriba o hacia abajo acá tenemos la cámara también a cuatro metros de distancia entre el profesor el computador y la cámara pero si ven la calidad de la imagen es mejor tengo la posibilidad de poder visualizar el powerpoint se ve con gran definición pero si quiero precisar o al momento que quiera explicar un ejercicio de forma más detallada tengo la posibilidad de generar un acercamiento a primer plano que después se lo voy a estar reflejando en este minuto en la pantalla de mi computador en donde puedo ver el detalle completo de lo que está escrito en la pizarra entonces de esta forma yo puedo ir y especificar mucho mejor lo que quiero transmitir lo que quiero detallar en la pizarra de la sala de clases o si quisiera por ejemplo tomar un libro y que los alumnos puedan llegar y visualizar el mensaje que está en esta carátula que está a cuatro metros de distancia ya es totalmente visible entonces de esa forma yo puedo trabajar con la cámara pro y la cámara logitech haciendo una clase de forma convencional y también en paralelo una clase híbrida o en simultáneo entonces ahí tenemos las dos opciones de cámaras para poder transmitir nuestras clases híbridas una robotizada y una estática la versión logitech y la versión cámara robotizada de alta definición versión pro y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.